Este es el quinto destacamento que inauguramos. Cada destacamento genera una transformación en el barrio importantísima. Interactúa mucho con el vecino, genera cercanía, nos permite tener a la policía local cerca y en presencia y en vínculo con los vecinos. Y además incorporamos tecnología, monitoreo de las cámaras del barrio. Hay una sala de reuniones para que los vecinos se reúnan con las autoridades. Todo eso ayuda a prevenir, a trabajar de manera inteligente, a hacer investigación e inteligencia junto a la policía y a prevenir delitos. Así que no hay manera hoy en día en el mundo de combatir el delito que no siga trabajando en conjunto autoridades y vecinos. La participación ciudadana es clave para armar distintas lecturas sobre la realidad social. Entonces, el aporte que hace el vecino es determinante para uno asignar recursos en algún lugar. Y esto se enmarca dentro de lo que es una política pública de seguridad. Una política pública es algo muy importante que el Estado hace o deja de hacer. En este caso, es algo que el Estado decide hacer en materia de seguridad, que está enmarcado dentro de un plan integral de seguridad. Esto es parte de ese plan. Todos los destacamentos que ya han sido terminados o están en ejecución en zona borde del municipio. Estamos acercando la seguridad a zonas difíciles y además generando un equilibrio entre donde está la presencia de las comisarías y donde no había. Así que el objetivo es seguir cubriendo el mapa de centralizar y hacernos cargo de las zonas más difíciles y complejas que son las de borde. ¡Gracias!